... para usarlo en la calle. Sí, eso es verdad. Pero, lo que pasa es que tenés un cuello tan lindo, tan estilizado. Me encantaría haberte lo puesto, aunque sea un minuto. Mira, no quiero que lo tomes a mal, pero no... Yo no puedo aceptar este regalo. ¿Pero por qué si yo te lo estoy dando con buena onda? ¿Un regalo? Sí, pero me pone muy incómoda. ¿Por qué? Porque no corresponde, de verdad, Tomás. No, no quiero. Pero, Bruna, dejame aunque sea verte en un segundo. ¡Estoy diciendo que no! Perdón. No, no, está bien, perdóname. No, no, perdóname. Me parece que... No sé por qué me entusiasmo con esto, disculpame. Me puse medio pesado, perdóname. No, eh... No, es que esto tiene una explicación. ¿Qué? ¿Esto qué? Mi redacción tiene una explicación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, es que yo... Reacciono así, ¿por qué? ¿Por qué, Aurora? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa conmigo, Aurora? Yo siento que hay algo que... Yo siento que hay algo que vos no estás diciendo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Mmm? ¿Qué? ¿Qué? Decímelo, dale. No, nada. ¿No te pasa nada? No, no, no. No es eso, este... Bueno, si no te pasa nada, entonces... Como que sea, te lo puedo poner un minuto, ¿no? Para ver cómo te queda. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, claro, sí, no. No hay problema. Permiso. ¿Qué es lo que te pasa conmigo? ¿Qué es lo que te pasa conmigo? Te quedaste muda. No, porque pensé que a lo mejor el... ¿Qué? El perfume te ayudaba a recordar algo. ¿Tu perfume? No. A ver, a ver. No. Nada. Igual, ¿por qué me vas a recordar tu perfume? El perfume de la mujer de mi mejor amigo, ¿no? Mira, yo tengo que dejarte ahora porque tengo algo que hacer. No, 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 por favor. Quedatelo de verdad. Hoy no, pero algún día seguro que lo vas a querer tener puesto. Bueno, de verdad estoy ocupada. Bueno, bueno, yo me voy. Quedatelo. Perdón. Aclarame algo. Porque no entiendo. ¿Vos vivís acá y Juan vive al lado con su familia? ¿Cómo salen hace poco ustedes por eso? Perdón. ¿No te había sido? ¿Me dijiste eso o yo entendí mal? No, no, entendiste bien, pero me quería despedir de Aurora. ¿Viste que cuando uno pierde la memoria de pronto se obsesiona con algo y no puede parar? Sí, bueno, sí, entiendo. ¿Sí? ¿Entendés? Porque alguna vez perdiste la memoria como yo. No, es una forma de decirlo cuando dice, ¿entendés? Sí, yo nunca perdí la memoria. Otras cosas perdí, pero no la memoria. Bueno, me voy, espero no ahogarme. No, no, vos nadás muy bien. Ya, tranquilo. ¿Nadabas, Juan? Nadaba. Acordate que estoy amnésico y perdí la memoria. Sí, sí, ya sé. ¿Se hace? No juegas con eso. No estoy jugando, sácame la mano, por favor. Porque es una enfermedad. Ya sé que es una enfermedad. Bastante grave, espero que nunca te pase. No, 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 está bien. Un comentario, nada más. Ok. Chao.